Haciendo una mascarilla que es de la marca Ohawi Oh... Ohawi Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de regreso con otro video más En esta ocasión vengo con el video de mi cajita de Play by Sephora Así es que si te interesa saber qué cositas me llegaron en este mes de enero Pues te invito a que te quedes viendo Y pues bueno, como ustedes ya saben, esta es una suscripción mensual en la cual tú pagas 10 dólares Y cada mes te va a estar llegando de 5 a 6 cositas Que básicamente la sexta cosa siempre viene siendo o un perfumito o una muestra de champú, crema, algo así Pero regularmente son 5 productos Y pues bueno, vamos a comenzar La bolsita de este mes esta vez llegó así Que la verdad me gusta Me gusta el color de la bolsita y pues cómo se ve la bolsita Obviamente yo no era muy fanática de este tipo de bolsitas porque no les encontraba ningún uso Pero como que últimamente ya de tantas que he coleccionado Me han estado sirviendo para guardar ciertas cositas Por ejemplo, he estado guardando algunas extensiones O algunos collares que no quiero que se me maltraten Y ese es el uso que yo les he estado dando a estas bolsitas Así es que al final pues si me han estado sirviendo Y este pues bueno, vamos a comenzar con las cositas que es lo importante Y este, yo ya miré la cajita Pero honestamente no me acuerdo que viene Y pues bueno, la primera cosita que les muestro Y pues bueno, la primera cosita que agarro aquí Viene siendo esta mascarilla para el pelo que es de la marca Huawei Voy a estar tratando de enseñárselas Pero si no, este voy a tratar de insertar como una imagen por aquí Y este, para que si ustedes miren el producto mejor Y este, pues esta no la he mirado muy bien Nada más dice que es una mascarilla para el pelo Y al final pues voy a estar viendo bien en el papelito que siempre viene Que por cierto, déjenme se los enseño de una vez El folletito de este mes se mira así Aquí trae la tarjetita de 50 puntos Y este, pues obviamente siempre trae aquí adentro La información de los productos que llegaron Pero este mes se mira así Que dice Beautiful 2018 Y este, trae ahí unos monitos No sé si como propósitos, como para el año Porque trae como de, no sé, ejercicio, regalos Tarjetas, comida, que se yo Entonces me suena como que este tema es como propósitos del año Y este, pues sí Esta es la siguiente cosita Y déjenme de una vez buscar la mascarilla Que les enseño ahorita para ver para qué es Y esta nada más dice que es una mascarilla hidratante Que te ayuda a proteger y reparar el cabello maltratado Para dejártelo con más suavidad Y pues sí, esa es la primera cosita que viene ahí Después la siguiente cosita que saco por aquí Viene siendo este exfoliante O peeling exfoliante de la marca Bossia O al menos así es como yo la leo Y pues como les digo Este dice que es un exfoliante Así es que ya estaré mirando Qué tal está Si es bueno o qué Porque como les digo Yo rara vez utilizo estas cositas Pero pues sí, esta es la cosita que me llegó Y vamos a ver para qué es Rápidamente mejor Voy a estarles como que leyendo lo que dice aquí Para que no irme a equivocar o así Y esto nada más dice que es un exfoliante Que a la misma vez es como un peeling Que te ayuda a remover impurezas Para dejarte la piel más brillante Y suavecita o luminosa No luminosa Pues con un aspecto más saludable y suavecita Y después el siguiente producto que veo por aquí Viene siendo este labial de la marca Anastasia Beverly Hills Que no es un labial Es un lip gloss Y es en el tono Kristen Y este La verdad este sí me gusta Porque es maquillaje Pero cuando lo miré Pensé que era este El mismo labial que me había llegado El mes pasado Ya que el mes pasado me llegó este Un labial y el color Y el color es muy parecido De hecho tuve que comparar los dos Para ver si no me había llegado el mismo tono Pero no, son parecidos Pero no, no es el mismo Así es que pues sí Este nada más es un labial Un lip gloss Y después la siguiente cosita Que viene por aquí Viene siendo este de la marca Clinique Que es el Pepstar Eye Cream Y este Me acuerdo que sí le leí un poquito Porque me interesó Que era para los ojos Y creo que A ver déjenme También les digo para no gerrarle Y pues bueno Este dice que es como un hidratante Y a la misma vez Como que te ilumina un poquito Esta zona de las bolsas Dice que es una crema Para aquí abajito del ojo Que te ayuda A que tus Bolsas O estas cositas Que se miran aquí Tan feas Pues como que te ayude Con ellas a controlarlas Y se miren menos Así es que este Por esa razón Le quise aquí Como que mirar más Para que era Porque si me interesa Ya que yo tengo Este Mis ojos Pues unas bolsotas Y casi siempre que me despierto Amanezco con los ojos Bastante hinchados Y no es así como que se me quiten Tengo que este Ponerme algo Para que se me desinflamen Y pues esta Por eso me pareció interesante Así es que ya estaré viendo A ver que tal está Después otra cosita Que saco por aquí Viene siendo De la marca Glam Glow Así es como se ve Y este Que viene siendo Este viene siendo Este dice que es Un limpiador Ultra quemoso Que tiene Como tres tipos De Carbón O algo así Para ayudarte A limpiar tus poros Y a remover El exceso De grasita Y maquillaje Y pues bueno Básicamente este Viene siendo Un des No un desmaquillante Un limpiador Para tu rostro Como cuando ya te quieres Lavar tu cara O desmaquillar Pues obviamente Te ayuda a limpiar tu cara Así es que pues Ya estaremos viendo A ver que tal está Y pues bueno La siguiente cosita La verdad me gustó muchísimo Cuando la miré Yo simplemente con mirar eso Ya sentí que mi cajita Ya valía la pena Ya que este producto Que les voy a mostrar Yo tengo muchísimo Bueno no muchísimo Desde que salió Que lo he querido tratar Pero la verdad Este si me la pienso Porque es un producto Algo carito Y viene siendo este De la marca Smashbox Que viene siendo Un primer Pero a la misma vez Viene siendo como Una crema Hidratante O humectante Y este pues Supuestamente así Te ahorras el paso Como que de aplicarte Las cremas Y después aplicarte El primer Así es que Se me hizo bien Y aparte He leído Muy buenas reseñas De esto Que sirve Tanto para pieles secas Como para pieles grasas Así es que Pues muero por tratarlo Y así es Como se ve la muestrita Como pueden ver Es una muestra pequeñita Pero pues igual Este si sirve Como para tratar A ver que tal Está Así es que Pues si ya Al fin se me va a hacer Probarlo Y ahora si pues ya Mirar si me animo A comprarlo O esperar alguna oferta Para ver si me hago de Ya que como les digo Pues ya Tengo rato Queriendo probarlo Y pues si Esos fueron todos Los productos Que llegaron Este mes Así es como se ve El folletito Ya con este Las cosas Obviamente te dice Que es cada cosa Como la utilices Y demás Y pues bueno Estas fueron todas Las usitas Que me llegaron En la cajita Del mes de enero Y como ustedes Ya saben Casi siempre Casi siempre Al final del video Me gusta mostrarles Alguna cosita Que me haya gustado De la cajita interior Así es que En esta ocasión Tengo este Prebase para ojos Que es de la marca De Lara Mercier Que es en el tono White Y pues la verdad Este es uno de los productos Que más estuve probando Y que me gustó Me gusta que tiene Un poquito de tonalidad Y me ayuda como que A emparejar La tonalidad de mi piel Que no se miren Como las venitas O este Ese color tan oscuro Que yo tengo en los ojos Así es que Por eso me gustó Además que si te ayuda Con este Tus sombras Así es que Pues si Ese fue el producto De la cajita Del mes anterior Que me gustó Y pues sin más que decirles Pues espero les haya gustado Este video Y si fue así No olviden regalarme Sus deditos para arriba Suscribirse al canal Y darle click a la campanita Para que si Youtube les de aviso Cada que yo esté subiendo Un video Y pues nos estamos mirando En un próximo video Se me cuidan Bye Bye